Hoy no está bien, estoy perdido dentro de un vacío, viejos se meten Estoy el joero intentando olvidar lo que no me hace bien Como los besos del ayer, la noche recorriendo tu piel, te lo juro que hoy nada está bien Suspiros con aliento alcohólico, tu recuerdo me pone nostálgico Como avanzo con todo este tráfico, de pensamientos ilógicos Fumo un poco y me pongo romántico, pero no estás y me siento ridículo Estás en mi mente corriendo en círculos, como olvidarte si soy tu fanático Hoy todo está mal, hoy todo está mal, hoy todo está mal Y mi encendedor es lo único que me ayuda a brillar No es tan fácil olvidar, si me empeño tanto en recordar Creo que este es mi final Ey, dímelo, dímelo, yo no puedo quedarme atrás No, tengo un disfraz, gusta decir la verdad Que bienestar, sé que doy pa' más, tú ya lo verás Cuando me escuchan en toda la ciudad El éxito es lo que más calabar a los que siempre te quieren ver más Vamos por ahí, vuelo con un fly, me encanta Si no me matan, no me lo hará tu mirada No quieres bye, pa' mí más hay, sé lo que él trae Pero no te canta, quizá mañana será Ya los miedos no me espantan Floto a pinillala, noto salen alas Roto porque no hablas Fotos que se borran o se guardan Loco por cantarlas, quiero ganar de esto Pero la fama se tarda Yo daré a todo Sin pensar ni qué va a pasar Porque quiero y ya Nunca encontré una manera mejor de alcanzar Aunque esté solo Hay otros más Diciéndolo vas a lograr No pienso parar Quiero andar arriba de alguna tarima Que grite en mi nombre Si subo a cantar Si subo a cantar Relatos de papel Con esto se nace Lo aprendí en las frases No hacía caso en clase Pero ya que le hace Parse, pase Sueltes esa base Que esté lo complace Cuando esto hace Con esto se nace Con toda la clase Nunca le hacía caso a nadie en clase Pero sin embargo El camino es largo Y aquí andamos 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 Aquí andamos